Bienvenidos a Librero Vacío. La recomendación de esta semana consiste en Número 0, novela publicada en el 2015 por el semiólogo, filósofo y escritor Humberto Eco. La obra de Humberto Eco se basa en el convencimiento de que toda expresión artística o manifestación cultural debe estar situada en un marco histórico. Y Número 0 no es la excepción. La novela empieza con Colonna, un hombre de 50 años quien traduce textos del alemán al italiano. Colonna además ha publicado algunos textos que resultan irrelevantes. Colonna es contratado por Cimei para publicar un libro que saldrá solamente si fracasa el proyecto principal. Dicho proyecto consiste en un periódico que saldrá de forma mensual, sin embargo, la peculiaridad de este medio es que se anticipará la noticia. Cimei conforma un equipo de redactores con perfiles muy diversos, quienes trabajarán en este proyecto piloto que a lo largo de un año conformarán el estilo para lograr anticiparse la noticia. En las reuniones del equipo se marca la agenda de lo que se estará publicando. En dichas reuniones Cimei se apoya de Colonna para explicar a los demás miembros del equipo cómo es que funciona la redacción de un medio que se anticipa la noticia. En ese momento llegará una gran conclusión. Los diarios no sirven para difundir noticias, sino para encubrirlas. Algo muy palpable en la época actual, ya que en Internet alguna noticia que sale y desestabiliza algún medio de control es cubierta por un sinúmero de noticias que salen de manera simultánea. Pudiéramos creer que la novela gira en torno a Colonna, sin embargo, no es así. Para mí, el personaje principal es Bragadocio, un investigador dentro de la redacción cuyo trabajo lo va llevando por un camino que pudiera no tener salida. Se trata de una investigación que surge a partir de la caída de Mussolini, en la cual se ve involucrada la Operación Gladio, una sociedad secreta conformada por la CIA en Europa Occidental, a la cual se le atribuyen un sinúmero de atentados. Esta investigación conduce a Bragadocio a un túnel sin salida. Acompaña a Bragadocio y Colonna a descubrir a dónde lo llevará esta investigación. Hasta la próxima.